Hola amigos, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Llevamos hasta ustedes desde el Palacio de Bellas Artes un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Hoy Sinfónica Nacional va a actuar bajo la dirección de su titular, el maestro Carlos Miguel Prieto. Nos ofrece una única obra, la versión concierto de la ópera Salomé del compositor alemán Richard Strauss. Richard Strauss nace en 1864, fallece ya muy entrado el siglo XX en 1949. Es hijo de un célebre cornista que tocaba en la orquesta de Bayreuth. Bajo la dirección de Wagner realiza estudios musicales muy brillantes, se gradúa muy joven y empieza a llamar la atención primero del mundo de la dirección orquestal, donde obtiene muy buenos puestos muy rápidamente después de graduarse y después en el mundo de la composición, a donde llaman enormemente la atención sus poemas tonales, que escribe varios durante el siglo XIX, pero a finales del XIX, principios del siglo XX, se empieza a interesar por el mundo de la ópera. En 1905 concluye su ópera Salomé, que quiere estrenar, pero hay una enorme oposición. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Su ópera está basada en la escandalosísima obra de teatro del mismo nombre del escritor inglés Oscar Wilde, escrita, por cierto, originalmente en francés, traducida al alemán por Hedwig Lachmann. Strauss se basa en esta traducción para el libreto que cuenta la historia de la pasión desenfrenada que sentía Salomé por el profeta Yocanan, es decir, por Juan el Bautista. Vamos entonces con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto, a escuchar la versión-concierto de la ópera Salomé de Richard Strauss. En el papel de Salomé está Elizabeth Blanquerichs. En el papel de Juan el Profeta, Peter Castaldi. Que ustedes la disfruten. Salomé de Richard Strauss 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sodos! ¡Niemals! ¡Sodos! ¡Niemals! ¡Sodos! ¡Niemals! ¡Sodos! ¡Niemals! ¡Sodos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 que me maté en general, que me maté en general, que me maté en la vida de ella. No me maté en la cueva de ella. Pero si me maté en la vida, ¡Suscríbete al canal! 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 Las chicas de la tarde ¡Gracias! Was du begehrst, führ nicht auf die Stimme deiner Mutter, sie gab dir immer schlechten Drachen, achte nicht auf sie! Ich achte nicht auf die Stimme meiner Mutter, zu meiner eigenen Husten bin ich den Kopf des Johan mit einer Schüssel haben, du hast einen Eid geschworen, Herodes, du hast einen Eid geschworen, vergiss das nicht! Ich weiß, ich habe einen Eid geschworen, ich weiß es wohl, bei meinen Günteln habe ich geschworen, aber ich beschwere dich, Salome! Verlange etwas anderes von mir, verlange die Hälfte meines Königreichs! Ich will sie dir geben, aber verlange nicht von mir, was deine Lippen verlangen! Ich verlage von dir den Kopf des Johan Nein, nein, ich will sie dir nicht geben! Du hast einen Eid geschworen, Herodes! Du hast einen Eid geschworen, Herodes! Steh! Nein! Zu dir spreche ich dich! Leut! Ich bist ein Eid! Ich lieb! Drei! 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 Du hast einen Eid! Drei! Scha! Drei! Zwei! Drei! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es ist eine schreckliche Stinne. Es ist etwas zum Boden gefallen. Ich hörte etwas fallen. Es war der Schwank des Henkes. Er hat dieses Glaube. Ich hatte schief von dem Maßen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de su titular, el maestro Carlos Miguel Prieto, nos ofreció la versión concierto de la ópera Salomé del compositor alemán Richard Strauss. Participaron en esta versión la soprano Elizabeth Blanca Biggs como Salomé, Peter Castaldi como Yocanan, Juan el Bautista el profeta, Chris Merritt como Herodes Antipas, Nieves Navarro como Herodías, la esposa de Herodes, y Cameron Schutza como Navarro. Esta ópera fue estrenada en Dresde en 1905 con gran oposición. En Berlín, por ejemplo, no fue estrenada sino hasta 1918 una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, después del estreno en Dresde se realizaron 40 representaciones más en diversos teatros de Alemania. La trama, como ustedes acaban de ver, es que Salomé está terriblemente encaprichada con Juan el Bautista. Su padrastro Herodías, que también está encaprichado con Salomé, le pide que baile para él y que una vez que haya terminado el baile le va a cumplir cualquier deseo que tenga. Ocurre la danza de los siete velos al término de la cual Salomé solicita nada menos que la cabeza de Juan el Bautista. Herodes debe cumplir su promesa, le lleva en la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata. Salomé la besa y ese acto hace que su padrastro la condene a muerte. Bien, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.